¡Buenas! Bienvenidos a otro vídeo de Street Fighter V. Hoy vamos a hablar de los cambios que ha recibido Laura en este último gran parche de balanceo que ha recibido el juego, el The Fink It Update de Street Fighter V. Y la verdad es que son muy poquitos cambios, básicamente sobre todo enfocados en el Beat Trigger 2, pero bueno, en general son cambios positivos para el personaje. Vamos a verlo. Los dos primeros cambios son cambios destinados a mejorar un poco la calidad de vida del personaje y son cambios dirigidos a su puñetazo medio y a su B-Skill. ¿Qué es lo que han cambiado exactamente? Pues sintetizándolo un poco, básicamente cuando golpeas, por ejemplo, con este puñetazo medio, que es una habilidad sobre todo pensada para hacer de antiaéreo, ahora el input de las cosas que hagas después no va a cambiar en función de dónde se encuentra el personaje, ¿de acuerdo? Es decir, si por ejemplo intentas hacer algo así, ya no te va a ocurrir que a lo mejor hagas el dash especial de la B-Skill en la dirección opuesta, ¿de acuerdo? Y por consiguiente también va a ocurrir que si intentas hacer cualquier tipo de follow-up con la versión de golpe de la B-Skill, también va a dirigirse en dirección al oponente, ¿de acuerdo? No va a ocurrir que a lo mejor vaya en la dirección contraria, simplemente han arreglado estos pequeños problemas que podían causar que aunque tú hicieses la dirección correcta en un momento específico, luego a la hora de materializarse dentro de lo que vendría a ser el juego, pues terminases moviéndote en la dirección opuesta, incluso por ejemplo en el caso del golpe este de la B-Skill, que a lo mejor tirase hacia adelante cuando realmente lo que debería hacer es golpear hacia atrás. El siguiente cambio lo vamos a poder encontrar en su EX Thunder Club, concretamente el EX Thunder Club versión ligera, y es que ahora este movimiento dura alrededor de tres décimas más de segundo en pantalla. Y pasemos ahora a cambios en el Bitrigger 2, que es donde se concentran realmente la gran mayoría, por no decir todos los cambios interesantes en el personaje. Y es que ahora el suede este Bitrigger 2, como veis, cuesta barra de Bitrigger, puede parecer un nerd, pero realmente no lo es, porque ahora puedes cancelar este movimiento en cualquier golpe, ya sea único o normal. Lo que no puedes hacer es cancelarlo en habilidades especiales. Pero es que no es simplemente el cancelarlo, es que el movimiento que canceles también pasa a tener capacidad de atravesar Firewalls. Como a lo mejor ya os habéis dado cuenta, realizar este cancel del movimiento especial del Bitrigger 2, este cancel en un ataque normal o un ataque único del personaje, cuesta barra de Bitrigger adicional. Pero la verdad es que poder atravesar Firewalls también con estos movimientos es muy interesante. ¿Veis? El siguiente cambio del Bitrigger 2 también es bastante interesante y básicamente consiste en que ahora podemos utilizar este Throw especial, que antes solamente podíamos lanzar desde la esquiva de Laura en este Bitrigger, que era concretamente este. Bueno, pues ahora podemos llegar a lanzar este Throw sin necesidad de realizar la esquiva. También cuesta barra de Bitrigger, como veis aquí, de hecho cuesta bastante barra, pero en principio puedes utilizarlo en cualquier momento sin necesidad de esquivar necesariamente. De manera que puedes utilizar las esquivas para ir atravesando Firewalls sin ningún problema, puesto que puedes avanzar hacia adelante y si quieres utilizar simplemente este movimiento para añadirlo a tu lista de posibles mix-ups o mindgames a corta distancia, pues también puedes hacerlo. Y en principio estos son todos los cambios de Laura, cambios que si los comparamos con los de otros personajes, pues puedo entender que sepan a poco y puedo entender que incluso haya gente que piense que no son demasiado interesantes, porque, seamos sinceros, a simple vista no lo son, pero, sinceramente, los dos cambios que ha recibido el Bitrigger 2 me parecen fantásticos, porque ayudan mucho a este personaje en los match-ups de Firewalls. Ahora ya no hay que guardarse barra IEX para poder andar atravesando Firewalls. Ahora puedes guardar tu barra de IEX para utilizarla en mix-ups y puedes utilizar el Bitrigger para atravesar estas Firewalls y forzar a estos oponentes que lancen muy intensivamente Firewalls a tener que relajarse con su uso y que simplemente Laura incluso pueda acercarse por métodos más normales. Así que son poquitos cambios, no son cambios que te hagan estallar la cabeza, pero sin duda son cambios que van a reforzar mucho al personaje, así que deben ser bienvenidos con los brazos abiertos por los mains de Laura. Y bueno, en principio, Laura no es que fuese un mal personaje la season anterior, ni muchísimo menos, era un gran personaje y con estos bufos pues va a ser incluso mejor personaje. Habrá que ver exactamente cómo es capaz de influir en estos match-ups un poco más complicados que podía llegar a tener contra ciertos personajes de Firewalls. Tendremos que ver, como ya digo, cómo influyen ellos. Si te ha gustado el vídeo, si te ha resultado interesante, no olvides darle like y sobre todo no olvides suscribirte al canal. Y hasta aquí todo, hasta el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias!